Nuestra comunidad registra cada año el mayor volumen de inversión en I más D, en el sector público y en el privado, pero no es suficiente y queremos más y mejor investigación, más especialización y más innovación. Por eso, en 2022 invertiremos en total 172 millones de euros en I más D, un 49% más que el año anterior. Y como parte de nuestro compromiso con la investigación, damos mucha importancia a estos premios.